Ella se llama, esta traviesa se llama, se llama bella, pero en realidad ella te reconoce más como la popular caremona, es la más traviesa de la casa, la caremona que para fregando, la caremona que para fregando. Y este es mi gordo, 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 él es mi gordo, mi gordo, es bien bonito, bien bonito, acá está echado, no se aprecia mucho, mi gordito, mi gordito, mi gordito, bien todo celoso.